Hola Andrés, espero que estés muy pero muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la historia original de La Sirenita porque si no lo sabías, la historia de Disney no es la historia original esta es muchísimo más oscura y por ende muchísimo más interesante pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor si no te has suscrito, te suscribas a mi canal dale click ya te suscribiste pues comencemos el cuento de La Sirenita fue creado por Hans Christian Andersen un autor danés y fue publicado por primera vez en 1837 este cuento de verdad se hizo súper popular en Dinamarca tanto así que hay una estatua de La Sirenita y como este era uno de mis cuentos favoritos evidentemente cuando fui a Dinamarca lo primero que hice fue tomarme una foto con la estatua así que bueno, comencemos con la historia desde un principio la historia de Hans Christian Andersen tiene muchas diferencias con la de Disney porque por ejemplo en la de Disney La Sirenita tenía a su papá, su mamá se había muerto pero en el cuento ella tiene una figura materna porque pues bueno su abuela era la que ayudaba a su papá con la crianza y una de las cosas que hay que notar desde un principio es que La Sirenita original no era pelirroja sé que hay un montón de controversia con pues bueno el nuevo personaje de La Sirenita de Disney y pues bueno lo cierto es que La Sirenita nunca fue pelirroja Hans Christian Andersen sí dijo que pues bueno ella tenía la piel clara y los ojos azules y esto era como que un reflejo más de la sociedad danesa que cualquier otra cosa en la película de Disney La Sirenita también tiene seis hermanas y en el cuento ella tiene cinco y Ariel que en el cuento tampoco se llamaba Ariel sino La Sirenita o La Princesita pues era la menor ahora a diferencia también de la película donde pues bueno Ariel colecciona un montón de objetos humanos en el cuento original todas las hermanas coleccionaban objetos humanos La Sirenita estaba obsesionada era con una estatua de mármol que representaba a un niño y aunque en la película de Disney pues estaba prohibido hablar del mundo humano y eran que si los extraños etcétera etcétera lo cierto es que en el cuento pues las Sirenitas podían ir a la superficie y la abuela hablaba muchísimo sobre el mundo humano entonces hablaban por ejemplo que si de los ríos, de los pájaros, de flores, de barcos, de ciudades etcétera o sea no era como que en la película que todo esto estaba prohibido sino que en el cuento pues todo esto le daba curiosidad a La Sirenita a salir a explorar y acá había una regla ella podía salir a explorar pero cuando cumpliera 15 años que fue algo que me llamó mucho la atención porque pues bueno en la película de Disney el rey odia que La Sirenita vaya a explorar tanto así que el cuento indica que cuando la tercera hermana fue a explorar incluso se encontró unos niños y quiso jugar con ellos pero pues bueno los niños salieron corriendo y asustados pero bueno llegó el tiempo de La Sirenita a explorar y su abuela vino y le puso 8 grandes ostras a su cola y cuando La Sirenita se quejó porque dolía la abuela le dijo hay que sufrir para ser hermosa cosa que pues bueno siento que hasta el sol de hoy es algo con lo que cualquier mujer se puede relacionar por ejemplo en Venezuela decían que para ser bella hay que ver estrellas pero me da un poco de risa como todo este estándar pues bueno viene de hace 200 años si no más el caso es que La Sirenita se va a explorar finalmente ella tiene 15 años puede hacerlo, tiene toda la libertad de hacerlo y es aquí donde ella ve el barco con el príncipe y el príncipe acaba de cumplir 16 años y pues bueno ella se queda viendo el barco etc etc hasta que llega una tormenta el barco se parte y el príncipe queda naufragando aquí es cuando La Sirenita va y salva al príncipe tal cual como la película y se da cuenta de que el príncipe es muy parecido a la estatua de mármol que ella tiene en su casa La Sirenita ve tierra y es aquí donde ella lo deja frente a un edificio que termina siendo un convento y ve como primero sale una chica ve al príncipe y luego va ella pide ayuda y es así como La Sirenita ve que lo salvan evidentemente todo esto traumó a La Sirenita y ella va y le pregunta a la abuela si los humanos pueden morir y la abuela le dice que sí y que su vida es incluso más corta que la de las sirenas pero a diferencia de ellas los humanos tienen un alma inmortal en cambio las sirenas al vivir 300 años se convierten en espuma de mar acá La Sirenita se queda como que ok pero yo quiero tener un alma inmortal o sea porque yo me voy a convertir en espuma y ellos no y es acá cuando la abuela le dice que la única forma de que esto pase es que un hombre te ame muchísimo más intensamente que lo que ama a sus padres y que eventualmente se case contigo pero que eso jamás iba a suceder porque a los humanos no le gustaban las colas de pez entonces esto era imposible porque ella no tenía piernas acá hay una cosa que me llama mucho la atención y que se las voy a dejar a su interpretación porque mi interpretación es que sí, a ella le gustaba el príncipe pero ella tenía más curiosidad por tener un alma inmortal que cualquier otra cosa o sea, cuando tú lees el libro tú dices no sé si en verdad ya hizo esto por amor o porque simplemente quería vivir para siempre pero pues bueno ustedes lo interpretan como quieran lo cierto es que La Sirenita va a que la bruja del mar para que la ayude y esto aquí también difiere mucho de la película porque en la película se ve como Úrsula va y está todo el tiempo vigilando a Ariel en el libro no en el libro ella va a que la bruja y la bruja le dice algo así como que mira esto es muy estúpido pero igual te voy a ayudar y acá ella no la ayuda para quedarse con su alma como se ve en la película sino que la ayuda porque ella dice ok, esto te va a hacer muy infeliz así que me va a hacer muy feliz a mí ahora, cuando la bruja del mar hace la poción pasan dos cosas lo primero es que Ariel tiene que dar su lengua como forma de pago porque pues bueno para hacer la poción la bruja tenía que poner parte de su sangre entonces como ven esto es como la película pero más oscura y pues bueno Ariel le dice como que ok ¿cómo lo voy a conquistar si no tengo voz? y la bruja va y le dice bueno pero tú eres muy bella vas a tener dos piernas vas a poder bailar etcétera, etcétera yo sé que tú vas a lograrlo y siento que esto refleja mucho la época en la que se escribió porque pues bueno en esa época incluso todavía ahorita muchas veces la belleza es la moneda de la mujer mientras más bella más puede conseguir cosas y evidentemente como dice el dicho calladita más bonita pero no solamente cortan la lengua sino que cuando le van a dar las piernas la bruja le advierte que cada vez que pise ella va a sentir como si estuviese pisando un cuchillo muy afilado además del hecho de que ella jamás iba a poder volver al mundo marino nunca se iba a convertir otra vez en sirena y que si el príncipe no se casaba con ella la mañana después de su boda se le iba a partir el corazón y se iba a convertir en espuma del mar es decir acá no era que tenía las tres noches para casarse con el príncipe no era una cosa de que tienes todo el tiempo del mundo pero si él se casa con otra te vas a morir pero bueno la sirenita va dice que sí y eventualmente ella llega a tierra y el príncipe la ve y la lleva al palacio tal cual como en la película y al príncipe le cayó tan bien que quería tenerla cerca todo el tiempo y le da permiso para dormir delante de la puerta de su habitación en almohadas de terciopelo yo no sé cómo me siento en este párrafo porque era como que o sea no había ninguna cama en ese palacio y por qué la querías tener tan cerca como para ponerla a dormir en el piso pero en fin acá ella empieza a hacer de todo con el príncipe cabalgar acompañarlo a sitios etcétera etcétera pero sus hermanas su papá y su abuela le extrañaba así que iban a verla pero ella no se podía comunicar con sus hermanas porque no podía hablar eventualmente el príncipe le dice a la sirenita que él la ama porque ella es adicta a él y porque se parece mucho a una muchacha que la había salvado pero que él nunca podía estar con esa muchacha porque ella vivía en un convento si el príncipe pensaba que quien lo había salvado era quien lo había encontrado en la playa y no quien lo había llevado hasta la playa y esto me recordó mucho como que ay yo te quiero mucho porque pues bueno tú me quieres mucho a mí y esto es terrible pero lo cierto es que el príncipe tenía que casarse tal cual como en la película y es así como lo quieren casar con una princesa de otro reino era como que bueno me tengo que casar pero ajá lo hago porque me obligan y en una de esas él va y besa a la sirenita y le dice si yo tuviese que elegir novia te elegiría a ti pero bueno ellos llegan al otro reino y es así como el príncipe se da cuenta de que la chica con la que se va a casar es la chica del convento porque lo cierto es que ella no era monja simplemente estaba estudiando allí y evidentemente esto hace que la sirenita se dé cuenta de que se va a morir ya vemos acá otra gran diferencia con la película de Disney de que pues bueno el príncipe no es engañado por Úrsula usando la voz de Ariel etcétera etcétera no simplemente él estaba destinado a casarse con otra persona y esa persona terminó siendo quien él pensó que lo había rescatado y por eso él no solamente estaba muy agradecido sino muy enamorado pero bueno llega la noche anterior de la boda y la sirenita ve a sus hermanas y todas estas tenían el pelo corto y acá ellas van y le dicen a la sirenita que habían hablado con la bruja y habían cambiado su larga cabellera por un cuchillo para salvarla y que ella tenía que clavar el cuchillo en el corazón del príncipe antes de que amaneciera y que se lo hacía podía volver al mar y vivir sus 300 años entonces acá también ven como pues bueno la bruja del mar era como que ok yo lo que quiero son cosas a cambio y las voy a poder seguir ayudando etcétera etcétera me da igual no era como que había todo este odio hacia la sirenita o hacia su papá etcétera etcétera sino que era como que ok dime yo te ayudo la sirenita va hacia el cuarto del príncipe pero no pudo matarlo así que tiró el cuchillo al mar y vio como su cuerpo se disolvía en espuma pero eventualmente su cuerpo empezó a subir junto a centenares seres transparentes bellísimos y es que resulta que la sirenita no se convirtió en espuma sino que se convirtió en hija del aire y es acá cuando otra de las hijas del aire le dice que pues bueno ellas no tienen un alma inmortal pero que pueden ganar una al esforzarse por hacer todo el bien posible así que la sirenita termina empezando a hacer obras para ganar su alma inmortal y siento que por esto también el cuento no es tanto de amor romántico sino de querer vivir para siempre de querer tener aventuras etcétera etcétera porque lo cierto es que al final la sirenita o por lo menos como yo leí el cuento no estaba tan triste o tan melancólica por haber perdido el amor del príncipe sino por no haber tenido su alma inmortal y siento que esta es la gran diferencia con la película de Disney que pues bueno ella tiene sus 16 años y se casa con el príncipe y vive feliz para siempre etcétera etcétera y acá no acá ella como que sigue con sus aventuras pero de otra forma ya no es una sirenita sino que es un ser transparente que vuela alrededor de la tierra y por eso una vez que leí el cuento me gustó muchísimo más que cuando era pequeña y vi la película porque pues bueno cuando vi la película me gustó mucho yo amaba mucho las princesas de Disney Ariel era mi princesa favorita siento que ya está el sol de hoy por más terrible que suene en cuanto al feminismo Ariel es mi princesa favorita porque en el cuento te da todo esto de sensación de aventura de querer buscar tu sitio de tener cuidado al pensar qué es lo que vas a perder y qué es lo que vas a ganar y tomar riesgos y aventurarte hay mucho debate sobre la interpretación de este cuento mucha gente dice que pues bueno Hans Christian Andersen metió muchos motivos religiosos en él cuando hablamos de almas inmortales etcétera etcétera hay mucha gente que dice que él también escribió este cuento como una declaración de amor a uno de sus amigos pero todo esto es un debate esto son cosas inciertas que pues bueno la gente saca sus propias conjeturas así que yo simplemente lo voy a dejar por acá y se los voy a dejar a su imaginación pero bueno qué te parece esta historia déjamelo en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta compartirlo suscribirte al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!